A prácticamente casi dos años del brutal asesinato del matrimonio Escalia, finalmente el sábado pasado se conoció la sentencia. Nosotros estamos con sus hijos, con Cecilia y con Jesús, parte de la familia Escalia. Ellos nos van a contar cuáles son las sensaciones hoy por hoy, después de haber conocido el veredicto del juicio por jurado. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué se siente hoy por hoy, un poco el día después? Un poco de alivio. Yo ya lo he expresado antes, pero lo que sucedió, nunca nada de lo que suceda después nos va a devolver a nuestros papás, pero a nosotros nos devuelve un poco de alivio. Y yo creo que el triunfo es de la sociedad acá, para que no hayan asesinos sueltos, porque esto que nos pasó a nosotros, que uno piensa que jamás te va a pasar, le puede pasar a cualquiera. Entonces, en ese sentido, el trabajo de dos años de investigación dio un fruto que nosotros esperábamos y que nos tranquiliza. Vos, por tu lado, Jesús, como decía Cecilia, han transitado estos dos años de mucho dolor. El dolor continúa, pero un poco conforme y con esta metodología de los juicios por jurado, un poco que la sociedad se involucra también. Sí, muy conforme y sobre todo con esta metodología de juicio por jurado y la democratización de la justicia, porque esto nace debido a que por ahí la misma ley le impidía dictar culpabilidad a jueces técnicos, aun cuando estaban convencidos de saberla. Entonces, supongo que esta metodología ha sido para el bien de todos. Y bueno, la gente tiene otra perspectiva de ver las cosas que por ahí, los que se han formado en esta materia, como los jueces, y pueden determinar dictámenes que por ahí un juez no. ¿Qué crees, Cecilia? ¿Por qué hubo tanto ensañamiento? ¿Buscaban algo? ¿Tenían un dato errado? ¿Por qué tanto ensañamiento hacia ellos? ¿Ensañamiento? Nada puede justificar el ensañamiento. O sea, ellos evidentemente fueron reconocidos por mis papás, entonces hicieron lo que hicieron. O sea, hay, digamos, teorías criminales que dicen que cuando el victimario destroza la cara de las víctimas es porque los reconocen. Y el tipo de golpiza que recibieron mis papás fueron todos golpes en la cabeza que los desfiguraron y les provocaron la muerte de forma muy violenta. Entonces, no hubo duda de que ellos querían matar realmente a mis papás. Y sí, tal vez hayan tenido un dato falso. Realmente no lo sabemos, pero por más que haya habido tantísima cantidad de plata en mi casa, como ellos pensaban, no justifica, no justifica nada. Es una locura lo que pasó y esta gente loca no puede andar suelta. ¿Tenían miedo o incertidumbre en el transcurso del juicio, digamos, porque se decía que estaban difíciles, digamos, las pruebas que estaban, pero eran difíciles de justificar? Mira, en este juicio pasó algo que nos dijeron las autoridades por ahí de tribunales, la fiscalía, que no suele pasar en otros. Que comúnmente se llega con una determinada cantidad de pruebas y durante el juicio se desinfla esa prueba, por eso hay que llegar bien con pruebas de más, si se quiere. Nosotros teníamos las pruebas suficientes porque ya lo sabíamos y lo veníamos diciendo todo esto durante el último año, por lo menos, de que estábamos convencidos porque las pruebas nos habían dado esa certidumbre. Y lo que pasó distinto en este juicio fue que en el mismo debate, en el pasar de los días del juicio, se fortaleció la prueba que teníamos y eso no es común tampoco. Por eso también fue el tiempo que se tomó el jurado en deliberar, que fue mucho menor a otros hechos ocurridos con anterioridad. ¿Tuvieron la oportunidad, obviamente, de verlos, de mirarlos a la cara, pero si los tuvieran hoy enfrente, ¿le dirían algo a estos asesinos? No, yo creo que les dije todo lo que tenía que decirles durante mi testimonial, durante el juicio, y las respuestas que recibí fueron así, así, con cara de sobradores. Así que yo, por mi parte, no tengo nada que decirle a nadie. ¿No creen que estén arrepentidos en absoluto? No, esa gente no se arrepiente. Incluso los estudios psicológicos y psiquiátricos que se les hicieron muestran que no tienen una capacidad de arrepentimiento. Bueno, les agradecemos porque sabemos que es un momento difícil, un poco, bueno, hay que tratar de relajarse ahora, han tenido que volver a tribunales, pero bueno, queríamos dialogar con ustedes para, bueno, ver la sensación que tenían y finalmente esto, y que al menos se hizo justicia, o no sé si... Sí, se hizo justicia para la sociedad, como siempre digo. Nosotros queríamos agradecerle a los medios, a ustedes, y a todos los demás que nos han estado acompañando durante todo este proceso, y han ayudado a divulgar de manera responsable este juicio, lo que sucedió. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.